Y si la pilla mi hermano tenía 13 o 14 añillos Y ya lo que escribía mi niño ¿Dónde vas tú? Con 13 añillos Y todos los ojos a las of readers de mi mamá De la interferencia son la venera burbán Más coralizando las esquinas con el regador Close точía es todo ¿Cuándo sale el sol? Yo no puncténtrico que en mi habitación Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para ver mejor Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para volver a la flor Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para ver mejor Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para ver mejor Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para ver mejor Cuando sale el sol, yo bajo mis ojos para ver mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!